Hola, buenas tardes, pues aquí continuamos con la parte 2 y bueno, aún continuamos por aquí por el pueblo de Ordor, así que vamos a continuar lo que nos queda. Más que nada para terminar. Y aquí ya conseguiremos la espada de madera, y al menos ya tendremos dos espadas, el tirachina y la espada de madera. Ahí nos lo dice que tenemos ahí la espada de madera en un cofre dentro de casa. Eso sí, a ver, vamos a equiparnos, porque necesitamos el tirachinas para entrar a casa, ¿vale? Ahora veréis el porqué. A ver, atrás, ahí. Hay una puñetera araña que en el momento que subáis por la escalera os picará, ¿vale? Así que ahí, un poqueazo explosión, tío, pero si era una miniatura de araña. Bueno, dama, bueno, miniatura, cuidado. Que eso te pilla y te arranca el brazo. A ver, ahí está el cofre. ¡Bien! Nuestra primera espada. ¡Bien! Eso sí que he visto por la guía que aquí también está la espada maestra, así que disfrutaremos de su presencia en la guía. Te, 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 te. Bueno, que aquí para atacar hay que hacer aquí unos movimientos raros. Y bueno, cuando me termine acostumbrando no pasará nada. Ahora tenemos que enseñar el tirachinas a las chicas, ¿vale? Que nos enseñarán a manejar el tirachinas. Sí, aunque parezca mentira. Unas crías nos van a enseñar a... O sea, nos van a enseñar a... A manejar el tirachinas y la espada. Aunque parezca mentira. Además, para que luego nos den información de dónde está el mono. Que básicamente es lo que tenemos que hacer lo siguiente. Perseguir al mono, que ha estado dando problemas por la ciudad. Así que aquí básicamente hay que romper todas las dianas. Y todas las cabezas de las... A ver, ¿qué queda una? Sí. Ahí está. Vale. Si no lo he completado me tiene que quedar una por cojones. ¡Tapi guay, tía! Lo sabía, lo sabía. Venga, va. ¡Qué remedio! Y también os enseño los ataques que hay. Simplemente el primer corte. Hace esto. Vale, el que mueve se... Vale, esta es la estocada. Ok, tres tipos de ataques, ¿vale? Está en la estocada, en el golpecito normal. Vale, con este sí que... Sinceramente no sé qué coño hay que hacer. Ah, vale. El ataque circular del Nunchuk. O sea, aquí el ataque circular se hace con el Nunchuk, ¿vale? Así que hay que... Hay que matarse a dar vueltas. Vale, no sé ni lo que me han pedido. Vale, era eso. Vale, he matinado. Perfecto. Ahora encontraremos al mono. Ok, yo juraría que... He dicho que son tres niñas y me da la sensación de que uno es un crío. Bueno, son tres crías y... Aquí no ha pasado nada. Y como no se ponen a perseguir al puñetero mono, hasta una termina atrapada por los trolls que hay en el bosque. Anda que también. Ya le vale. Ya le vale. Sí, ya sé que tengo que continuar. ¡Soy Nabi! Sinceramente aún no he encontrado el uso a Nabi, ¿vale? Yo creo que simplemente sirve para que sepas que tiene... Que estás apuntando a la pantalla en todo momento. Ahí está. Hemos llegado al bosque. Pero necesitamos a Pepona para saltar la... La valla, así que vamos a llamarla. Acordaros siempre de estas plantitas para llamar a Pepona. Bueno, en el caso de que la llaméis como la llaméis. Si lo dejáis tal cual, pues sepona. O si no... Paco, Chupunorris, lo que lo llaméis. Montar. Ahí. Pero básicamente necesitamos a Pepona. En mi caso se llama Pepona, por lo cual voy a decir Pepona. Para saltar la valla. Ahí. Toma, azote en el culo, toma. Pero antes de meternos a la cueva, vamos a ir a por el candil, ¿vale? A ver ahí. ¡Ay! Ya que necesitamos el candil para quemar las... Eh... Las... ¿Cómo se llama? Pelarañas que hay en la cueva, ¿vale? Además, este tío cuando nos pasemos... Bueno, cuando pasemos... Mejor cuando pasemos todo y volvamos otra vez aquí... Ya lo veréis. Pero vamos, este tío nos da la segunda botella, ¿vale? Pero hay que esperar a cierto momento. A ver, aquí ahora nos dice que encendamos el... ¡Ay! ¡Muy bien! Me alegro de que te guste. Guardar. Voy a ir andando total. Bueno, ahora sí, hay que tener cuidado porque ya empezamos a... Meternos en combate, ¿vale? Vale, ahí está el palo de... De talo. De la tercera niña, porque no... No ha parado, no sabe lo que es el freno. Se ha metido en la boca del lobo. Aquí digamos que no hay nada especial. A ver, guardar. Sobre todo acordaros de guardar el candil cada vez que... Lo dejéis de utilizar. Porque el aceite no es ilimitado, ¿vale? Y a ver, aquí... Me voy a equipar las armas en los segundos botones. Ahí. Atrás. A ver, porque en estas... Jarrones... Es que no sé lo que era, ¿vale? Porque como estamos a oscuras... Hay un montón de rupias, así que en el momento que vengáis aquí siempre aprovechar y coger las rupias. Ya que cuando vayamos a coger la segunda botella necesitaremos 100 rupias, ¿vale? Vamos a coger el cofre que contiene rupias. O sea, estamos con una banda sonora en el plan de... Que estamos en peligro y de repente... A ver, el candil... Vamos a quemarlo ahí, sobre todo. A ver, guardar. Vamos a poner ahí el tirachinas para no cagarla. Que quiero... Al menos quiero que... Que el aceite me aguante, joder. Uh, mierda. Se me ha escapado el mal. A ver, a lo primero que hay que hacer aquí hay que ir a por la llave, ¿vale? Así que vamos a seguir a Navi. Tenemos que ir ahí, ¿vale? Toma, torce peto. Toma, toma. Toma. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Aquí no ha pasado nada, chavales. A ver, lo que estaba diciendo. Seguir a Navi, ¿vale? Hay que ir ahí. A coger la llave, ¿vale? Para poder entrar. Ahí. Toma, toma. Y ataque circular en la boca. ¡Chas! Ahí estamos. Cada planta que rompa... O sea, si necesitáis... Balas para el tirachinas, las plantas estas siempre os dan, ¿vale? Ahí está. A más 50 pepitas. O sea, que es que no hace falta ni que os matéis. A ver. ¡Pam! Creo que me dé por saco el murciélago. Toma, toma. Y no ha pasado nada, chavales. Ahí está. Aquí conseguimos la llave pequeña. Y a ver. Aquí no hay que hacer nada del otro mundo. Ahí está. Sabía, normalmente cuando hay cosas así, es muy sospechoso. A ver, guardamos. Vamos a subir ahí. Hostia, una pieza de corazón. Bueno, pues señores, encontramos la primera pieza de corazón. Y no será la última. Ahora tenemos que ir al otro lugar. Una vez tengamos la llave. A ver, va a hacer aquí. Ahí, un ataque circular. Ahí, desgarrados todos. Coño, ¿qué es eso de... De enfocarme? Bueno, más que ir ahí, lo que tenemos que ir es ir ahí, ¿vale? Que está la entrada. A ver. Toma, toma. Toma. La cara. Coño. Qué manía con embolgar. Que estos desgraciados. Toma. Toma, toma. Toma. La verdad es que aquí los ataques circulares no sirven apenas para nada, ¿vale? O sea, bueno, sí, para matar a muchos murciélagos al mismo tiempo. O también como... Claro, el ataque circular como tiene bastante radio, pues podéis aprovecharlo para darle a los murciélagos que tienen ahí con chinchina. Toma. Y toma. ¡Bum! Ya veis que los troles estos siempre tiran una rupia o cinco, así que os forráis con ellos, pero vamos. ¡Ven! El puto troll este tiene que estar compinchado por la puta puerta. Ahí. Ahí lo pago. ¡Ay! Ya... Yo os digo que siempre en el principio de los celdas, muchos pensaréis igual que yo, que es más difícil los celdas al principio que al final. Más que nada por la cantidad de corazones que tenemos. Que hay que tener más cuidado que yo que soy. A ver ahí. Vamos a hacer aquí un ataque circular. Ahí estamos. No me tira nada. ¿Por qué? Porque soy un nega, así de claro. Vamos a poner tirachina. No vaya a ser que lo necesite. A ver, eh... Antes de entrar a cualquier... Quiero suponer... Quiero suponer... No lo sé totalmente, ¿vale? Pero seguramente al entrar a cualquier templo está este pajarito donde podemos meter las rupias, ¿vale? Tenemos aquí el banco para meter las rupias. Llenar la botella de vida o de aceite, ¿vale? El aceite para el candil. Tu, 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 tu. A ver, ahora básicamente tenemos que ir a la entrada del templo del bosque, aunque no entremos hasta dentro de... Bastante tiempo, ¿vale? Porque esto es aún el principio. O sea, aún nos tenemos que transformar en lobo y tenemos que hacer un par de cositas más. Y joder, nos tienen que dar la ropa del inme. La típica ropa. Así que esto es tan sencillo. Primero matamos a los guardias. Vamos a poner toda la cara. Toma. Todas las rupias que las necesito. Porque hay mucha aventura aún, pero nunca se sabe. A ver, voy a... Fijamos el objetivo con ellas. Es más fácil golpear la jaula, ¿vale? Ahí estamos. Y liberamos al mono y a... Al travesti. Si es que no sé qué coño es ese tío. O tía. O cría. Si me dicen ahora mismo que es un puñetero enano... Me lo creo. O sea, creo ya se encargará a alguien de decir... ¡Oh! Exactamente el miedoso del grupo. Ya que dice... No tenías que haberte tomado las molestias. Llego a llegar... Un segundo más tarde y termina el mono y ella en el puchero. Sí, con Zelda me encontraré. Lo que pasa es que en circunstancias que a nadie le gustaría, pero bueno. Ahí está. Ahí volvemos a estar otra vez en la granja. ¡Eli! Ya está otra vez que necesita mi ayuda. ¡Ay, señor! Llamamos a Pepona, ¿vale? Soplamos. Aunque la tenemos ahí al fondo, pero no pasa nada. Soplamos. Nos ahorramos cinco pasos, pues son cinco pasos. ¡Pepona! ¡Te he echado de menos! ¡Ey! Y bueno, aunque ahora va con tiempo, no pasa nada, ¿vale? Yo me acuerdo que la primera vez tardé tres minutos o por ahí, ¿vale? O sea, no creo que pase nada. A ver, vamos a ver... Vamos a centrarlas todas en el medio. Si es más fácil maniobrar con ellas. ¡Ella! 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 Porque veo que esto casi que es lo peor, el tener que sacarlas de las esquinas, porque son... ¡Vaya, por Dios! El teléfono. Porque la verdad es que están ahí agarraditas y no se molestan ni a ver si un poquito al detalle, ¿vale? Mira que lo hacemos por su bien. Hostigar, hostigar. ¿Veis? Es que se agarran a las paredes. ¡Me cago en la leche! Hostia, eso sí, esta vez lo estoy haciendo bastante mal rápido. Mejor vamos a llevarlas de dos en dos. ¡Guam! ¡Guam! Venga, meteros. ¡Coño! ¡Pam! 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 ¿Cómo me puedo costar tres minutos hacerlo la otra vez? ¡Ay, por Dios! ¡Qué maldita! Bueno, me pasaba que frenaba con Pepona y luego me costaba medio año arrancar con ella. Lo que tiene el hacerse con los controles. Venga, coño, no vas a ser la negar del grupo. ¡Va! ¡Soguarra! ¡Sal de la pared! ¡Me cago en la leche! Me va a hacer llegar hasta la puta esquina. ¡Ahí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, sigue ese ritmo! Bueno, lo he completado muchísimo antes. Pero para que sepáis que a mí me costó la primera vez tres minutos y no pasó nada, ¿vale? Me dijo, eres un hacha por tardar tres minutos, así que... Y bueno, volvemos a salir de aquí. Ahora nos encontraremos a la amiguita, a la defensora de Pepona. Eso sí, nos va a meter una paliza. ¡Venga, va! Pero fijo que le molamos. Ahora, justamente cuando va enfrente de ella, va... Tranquilico, aquí no ha pasado nada. No he saltado vallas, no he perseguido cabras. Siempre estoy aquí. ¡Perfecto! ¿Tenemos toda la nieve? Sí, señor. Vale, perfecto. ¡Oh, oh! Y ya la ha utilizado para hacer de las suyas. ¡Joder, es mi puto caballo! ¡Joder, es mi puto caballo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué chica, desde luego! ¡Qué chica! Así son las mujeres, no pasa nada. Ya está, otra vez que se le escapan las cabras. ¡Qué joderse! Nada, aquí no pasa nada, venga. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Demuestra toda la fuerza que tiene eso! ¡Uy! ¿Te pasó la que me debes ya? ¡Anda que no! Así que nada, ahora volvemos a ir otra vez al lago, ¿vale? Claro, no pasa nada, ¿ven? Bueno, ahora al monstruo este le tenemos que dar la espada, ¿vale? Bueno, al monstruo y al minillo. ¡Anda, toma! ¡Bicho! ¡No te hagas daño! ¡No pasa nada, hombre! Me pregunto si podría ahorrar tiempo, porque la cabrona nos castiga y no nos deja, hasta que ella quiera, no nos deja ir a por Pepona. Me pregunto si me podré meter directamente ya por el hueco. Porque sabéis que justamente donde está el... Es que no sé, una fuente, es que es una fuente. Digamos que antes de entrar hay una puerta de madera, pues nos la cierra la cabrona. Además nos lo dice el chico ese con el que acabamos de hablar, que va a intentar convencerla, no sé qué. Pero que nos metamos por el hueco, exactamente por donde nos estamos metiendo ahora. Vale, pues sí, me he podido saltar un par de pasos. Y ahora ya empieza lo bueno. Es cuando secuestran a la amiga y a Iván. Es que me tengo que aprender los nombres, joder. Es mi pepona. Es mi pepona. Ay, que sí. Tonta, no me ha de daño. Aunque el daño te lo van a hacer a ti ahora. Qué carita de ángel. Esto sí que lo he visto más adelante que luego podré comparezarnos, jabalí y eso me los haces acá. ¿Nos la llevamos? Yes Pueden hacer un buen puchero con ella Ahora veréis algo muy curioso Toma pinceles ¿El fluide se le ha hecho el trono o el cerdo? Ya veo que se me está terminando el tiempo Bueno, en el momento que termine el vídeo Cortaré, ¿vale? Aquí no ha pasado nada ¿Dónde está Pepona? Lo que me importa es Pepona Corre, jamijo, corre Que te vas a meter en la boca del lobo ¿Y qué mejor dicho, oye? ¿Qué ha de posible armar al puto en eso? ¿Por qué cojones se acercan? ¡Hala! Sí, pues esta parte se va a alargar Porque yo recuerdo que ahora Había un vídeo tras otro, ¿sabes? Enseñándonos un poquito Son feos los cabrones, ¿eh? Pues vamos a pelear un montón de veces contra ellos Este es el mundo de las sombras Que ahora más o menos vamos a tener que salvar Por parte Es el mundo de las sombras, ¿vale? Volverlo A su estado natural Que es el de la luz Ahí está Ya nos hemos transformado en el lobo Sí, señor Con esto Es que con esto se han ganado El cielo, la verdad Hola Se nos ha arrastrado la patita Ya le veremos a Navi 2.0 ¿Quieres guardar? No Ya guardaré yo No voy a ser que salga mal la cosa Nunca se sabe Ahí está Ahora apareceremos aquí En la prisión Bueno, señores Corto aquí, ¿vale? Porque si no se me va a alargar mucho el vídeo Así que si os ha gustado Ya sabéis, comentad Suscribiros y esas cosas Nos vemos